Hola amigos, bienvenidos a Muy Simple Tarot. Este es el pronóstico dinero y trabajo para la mujer virgo en octubre de 2017. Entonces, pronóstico dinero y trabajo para la mujer virgo en el mes de octubre de 2017. Ahí va. Muy bien. Pronóstico dinero y trabajo. Para la mujer virgo en el mes de octubre de 2017. Ahí va. Entonces, ¿cuál es el pronóstico dinero y trabajo para la mujer virgo en octubre de 2017? Bueno, fíjate, en el aspecto laboral la cosa se viene medio... Nos habla de fragilidad, el 4 de bastos. De forzar situaciones, el 8 de copas invertidos, de apuro, de ansiedad, de impaciencia. De su gestión, la carta del diablo. O sea, forzar situaciones, te agarra el apuro, la impaciencia. Su gestión en cuanto a ilusiones, que son su gestión, no es realidad. Bueno, ojo con los engaños. Hacer astuta, mujer virgo. La carta del zorro. Ojo con los engaños. Fíjate, 4 de spas de odio. 4 de bastos invertidos. Nos habla de conspiraciones. De situaciones forzadas, que te quieren vender ilusiones, que te quieren sugestionar, de alguna manera, con engaños. Ojito. Bueno, una fantasía. Bien, acá hay un hombre. Hay un hombre, un empresario. Rey de bastos nos habla de persona honesta. Pero no me da honesto acá. No, es un tipo que sí se puede mostrar afectuoso, pero fíjate, mujer virgo, que te puede querer engañar de alguna manera. Forzar una situación como que te está sugestionando, engañando, hacerte ver algo que no es. Es una mentira, una fantasía. El zorro, el ataúd invertido. Bueno, y acá estás vos. Meditando esto que te está hablando este hombre. Tratando de encontrar una solución y pensando. Pensando y meditando lo que te está proponiendo, de alguna manera. Mucho cuidado, porque es muy posible que sea toda una mentira. Una conspiración de este hombre. Atenti. Atenti. Que no te quiera cagar. Bien. Acá acomodo las cartas. Ahí está. Bien. Vamos a ver cómo sigue esto. Entonces. Mujer virgo, pronóstico, dinero y trabajo. En octubre de 2017. Mujer virgo, pronóstico, dinero y trabajo. En el mes de octubre de 2017. Pronóstico, dinero y trabajo para la mujer virgo. En octubre de 2017. Que bueno que está el tema de Shrek, el aleluya. Está lindo ahí. Aleluya. Cuando el burrito. Todo triste porque la dragona se había peleado con la dragona. El burro. Aleluya. Bien. Entonces. ¿Cuál es el pronóstico? Dinero y trabajo para la mujer virgo en octubre de 2017. Aleluya. Arriba de la carta del 4. Claro, fijate. Es como que la carta del juicio. Esta conspiración. Cuatro de basto invertido. Te promete una vida mejor. ¿Viste? No. Te está diciendo. La carta del juicio. Sé cautelosa. Sé cautelosa. Arriba del 8 de copas. Te promete una vida mejor. Cierta seguridad. La carta de la casa. Cierta protección. Y apoyo. Guarda. Bueno, pero. Esta sugestión. Acá hay gato encerrado. Hay algo escondido. La carta de. El diario. La carta del libro. Hay gato encerrado. Hay algo escondido. Guarda. Sea astuta. Fijate. Manipulación. Se esconde la manipulación. La avaricia. La codicia. Tipo choto. ¿Eh? Sí. Bueno. Un gran obstáculo. Esta fantasía. En realidad. Te lo quiere vender como una fantasía. Como algo que vas a gozar. Y. En realidad. Va a ser un gran obstáculo en tu vida. Inclusive. Te está diciendo. Que este hombre. Es una persona temible. Que te va a traer problemas. O te conviene. Actuar con inteligencia. En relación a este hombre. Porque te puede llegar a traer problemas. Distancia. La montaña también es distancia. Y de bloqueo. Listo. Te está diciendo. Poné distancia con este hombre. Bloquealo. De tu vida. Bueno. Fijate. La carta. Nos habla de. Malos entendidos. De una comunicación. De una comunicación errónea. Arriba de este hombre. Y como que. Estás esperando. Algún tipo de noticia. De este hombre. Tené mucho cuidado. Con este hombre. Mujer virgo. Bien. Bueno. No seas descuidada. La carta de la serpiente. No seas tontina. No seas descuidada. Pensá bien. Sé inteligente. Porque este hombre. Te quiere. De alguna manera. Engañar. En lo laboral. En lo económico. Te ofrece una vida mejor. Te ofrece protección. Y. Toda la pelorata. Pero guarda. Te está manipulando. O te quiere manipular. Toma distancia. La carta de la montaña. Bien. La ra 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 li. La ra ra ra. La ra ra ra. La ra ra ra. La ra ra ra. Bien. Entonces. Pronóstico. Dinero y trabajo. Mujer. Virgo. En octubre. 2017 pronóstico dinero y trabajo mujer virgo octubre 2017 qué lindo cantaba el mundo rivero qué buena voz qué lindo timbre de boston muy bien entonces pronóstico dinero y trabajo mujer virgo octubre 2017 cuál es el pronóstico dinero entonces cuál es el pronóstico dinero y trabajo para la mujer virgo en octubre de 2017 bueno voy a tener que ir agarrando de acá arriba porque son poquitas las que salieron bien arriba la carta del juicio bueno fíjate de vuelta el rey de bastos pero acá aparece invertido acá el derecho nos habla de castigo en verdad este hombre te promete una vida mejor un despertar y te está diciendo el rey de bastos invertido que si le haces caso exactamente como que te viene todo lo contrario y nos habla de incompetencia si a este tipo es un incompetente desconfiar y desconfiar y mucho arriba caro un cambio viste un cambio el 8 de el 8 de bastos nos habla de cambio de planes que te da seguridad y de mucho trabajo y te promete detrás de este secreto la carta de en las de espadas que nos habla de triunfo pero no triunfo tuyo el triunfo de este hombre es su gestionarte es ilusionarte en algo que su gestionarte hacerte ver otra cosa no la realidad pero hay intenciones ocultas y la carta de las de espadas nos dice que posiblemente tenga bastante éxito en esto de su gestionarte te está ocultando algo pero bueno el as de espadas también nos está hablando de que se va a imponer la verdad que finalmente se va a imponer la verdad que esto es una manipulación en la carta de los ratones a ver voy sacando de arriba bien si acá este puede ser el hombre hombre menor de 35 años pelo negro castaño oscuro de géminis libra o acuario y nos habla de que está buscando un entendimiento con vos pero guarda con la manipulación este es un zorrito arriba de la carta de la montaña alguien que nos quiere dañar siete de espadas fíjate enemigo temible te está vendiendo una fantasía una como que se llama su gestión te quiere su gestionar con algo no hace mi caso que conmigo este proyecto vas a tener una vida mejor si fíjate 8 es con respecto a lo laboral 8 de bastos bien arriba de la carta de la carta invertida nos habla de mensaje importante es como que se manda la parte se quiere actúa como que te va a dar algo muy importante algo muy positivo para tu vida pero no y algo que afecta a las emociones te hace poner muy contenta y arriba la serpiente bueno es esto te promete cierta estabilidad el 3 de bastos cierta estabilidad económica y es como que como que también te está pidiendo a vos cierta cuota de audacia de temeridad de mandarte en esto que te propone de ir hacia adelante tenés mucho cuidado mucho cuidado mucho cuidado bien entonces cuál es el pronóstico dinero y trabajo para la mujer virgo en octubre de 2017 acá aparece un hombre que te propone algo y vos lo estás pensando reina de bastos lo estás pensando lo estás meditando pero meditalo bien con inteligencia la carta del zorro porque el 4 de bastos invertido nos habla de interés insano y de conspiración este hombre te promete una vida mejor te promete un despertar y la carta del juicio te está diciendo cautela porque lo que te propone este hombre puede resultar un castigo un castigo severo rey de bastos invertido 8 bueno se me cayó esta 8 de copas invertido este hombre es como que trata de forzar una situación como que le agarra el apuro la carta de la casa te ofrece seguridad te ofrece ayuda entre comillas seguridad económica de ayuda un cambio 8 de bastos te ofrece planes fíjate te ofrece mucho trabajo el éxito haz de espada como que mira te doy el éxito te doy esta gran oportunidad pero acá hay algo oculto nos dice la carta de el diario hay algo oculto el libro te está sugestionando la carta de el diablo invertido te está haciendo te quiere hacer ver una realidad que no existe acá nos habla para este hombre un hombre menor de 35 años pelo negro castaño oscuro de acuario libra o géminis como que busca entendimiento con vos pero la carta de los ratones te quiere manipular te quiere robar es un zorro que te está mintiendo bien la carta del ataúd invertido te está vendiendo una fantasía el nacimiento de algo como que vas a disfrutar con algo pero en verdad lo que te está ofreciendo son problemas y obstáculos la carta de la montaña te está diciendo que tomes distancia de este hombre que se puede transformar en un temible adversario en un enemigo incluso siete de espadas que te quiera dañar que te trae problemas este hombre que te quiere dañar es como que busca darte un mensaje importante algo positivo pero en verdad es como que te quiere generar expectativas malos entendidos la carta de la carta invertida acá está este hombre que nos habla de empresario de como que quiere figurar fíjate a través de la carta del zorro tienes la carta del zorro y acá a ver cuál era esta el ataúd fíjate te está engañando te está vendiendo la fantasía de que él es un empresario honesto de que es bueno de que es afectuoso pero guarda con este tipo guarda con este tipo y vos lo vas a estar meditando pensando lo que este hombre te está diciendo te está diciendo la carta de la serpiente eso es la carta de que estás meditando pensando la reina de bastos la carta de la serpiente invertida te está diciendo no seas tonta no seas descuidada porque este hombre te quiere cagar lis y llanamente te está proponiendo una estabilidad que es un engaño la carta del zorro una sugestión la carta del diablo invertido hace como el que te quiere como el que te tiene afecto y es todo un engaño te quiere cagar eso es lo que muestra la tirada aplicarán algunas mujeres virgo y en otras no obviamente bien eso sería todo por consultas personales enviame un correo a muy simple tarot arroba gmail.com o por facebook debajo del vídeo te dejo el link de mi facebook personal si quieres una lectura personalizada que obviamente tiene un costo me mandas un mensajito te contesto y te cuento como es suerte nos estamos viendo